¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi alma ya la va a ir! ¡Con eso te amo Dios cada día! ¡A ver! ¡Y a verme llegar a tu casa para adorar! ¡Señor! ¡Te amo, te amo, te amo Dios! ¡A gran ser poder y amor! ¡Cantonos y nosLOVE! ¡A la riqueza puede adorar! ¡Aleluya! ¡Menceror! ¡A la paz! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días